Para arrancar vamos a definir algunas cosas que por ahí el que no está acostumbrado o que no manejó esta línea anteriormente no sabe bien cómo es la estructura, cómo se genera la estructura del multipunto de Canopy. Básicamente nosotros vamos a hablar de un clúster, como figura ahí la figura central, un clúster de access point en el cual consta de 6 access point. ¿Por qué son 6? Porque cada access point tiene una apertura de 60 grados, con lo cual para cubrir 360 grados en un nodo necesitamos de 6 access point. Estas son las cosas que yo les empiezo a decir que toman nota, el tema de los 60 grados de apertura, ese tipo de cosas empieza a tomar nota porque puede ser que no figuren después más adelante. Con lo cual entonces tenemos por defecto que es una solución totalmente integrada, no tiene un tipo de conectarización externa, una antena, hay algunas salvedades que las vamos a aclarar después, pero eso es lo que tienen que tener ustedes en mente en este momento. Los equipos son integrados, una antena bien integrada, no hay ningún tipo de conectarización, la cantidad de access point para formar una distribución de 360 grados son 6 y a eso se lo denomina clúster. Por otro lado, calculo que habrán sentido nombrar, si no, sepan que al cliente, al CP de la solución de Motorola se le denomina subscriber, SM comúnmente dicho. Y como ven ahí en la foto de la izquierda, estéticamente son iguales, tanto los AP como los clientes, si nosotros vemos el producto en sí es estéticamente igual. Lo que cambia obviamente son cuestiones de hardware internamente y obviamente un firmware específico para funcionar como access point o funcionar como SM. No es como otras soluciones en las cuales yo configuro el equipo para funcionar en algún momento como access point o en otro momento como cliente, como SM. En lo que es Motorola, cada hardware está definido para una función, con lo cual no se puede transformar un cliente en una AP. Si ven ahí, a la izquierda tienen un reflector pasivo, que es un accesorio, no significa que todos los clientes lo tenemos que tener con ese accesorio, sino que es un accesorio para ampliar la cobertura y llegar más lejos a un cliente por ahí del tipo rural. Bien. Vamos a ver un poquito cómo sería el diseño de una red, cómo sería el armado de una red, qué cosas tendríamos que tener en cuenta para definir la tecnología. Lo primero que deberíamos saber es si la solución que nosotros queremos abordar es LOS o NLOS. ¿Qué es esto de LOS o NLOS? Bueno, básicamente es LOS, son las siglas de Line of Sight, línea de vista, y NLOS son las siglas de Non Line of Sight, sin línea de vista. Motorola tiene soluciones para multipunto con línea de vista y sin línea de vista. Específicamente esta charla va a hablar de una de esas soluciones, que es la solución que más, digamos, se maneja, la solución de línea de vista. Después vamos a abordar algunas especificaciones de la solución sin línea de vista y cuáles son sus usos y especificaciones técnicas del producto. Otra cosa que hay que definir al momento de armar esto es la frecuencia. ¿En qué frecuencia nosotros queremos adquirir o armar la solución? Vuelvo a hacer una apreciación contra otras tecnologías que por ahí pueden llegar a conocer, que son tecnologías Wi-Fi, como puede ser Wikity, Microtech, de Linc, Lincis, cualquiera que a ustedes se les ocurra, si bien esto es una solución inalámbrica, vamos a ver que no es Wi-Fi, compatible, no tienen chipsets Ateros o Broadcom o similares en su hardware, sino que son chipsets específicamente diseñados para la modulación por tiempo. Hacen un TDMA directamente por modulación por tiempo. Estas son cuestiones técnicas que no van a ver en la presentación, se las comento. Ya directamente es una solución TDMA por hardware. A diferencia por ahí de otras implementaciones, en la cual está basada en un chipset Ateros, con algún desarrollo de soft arriba que nos da la posibilidad de generar un schedule, por así decirlo, o algún tipo de ordenamiento de los accesos al access point. Esto hago referencia por ahí al AirMax o al NV2 en el caso de Microtech. Así que tengan en cuenta que el primer desarrollo que ha surgido como TDMA ha sido de Motorola y que Motorola lo hace directamente con otro hardware, con un hardware específicamente diseñado para eso, no con una simulación de software. Eso es una brecha bastante importante tecnológica y una diferenciación muy importante en lo que se obtiene para implementaciones medianas o grandes. Así que bueno, vale la pena aclararlo. Como no es un chipset que provenga del ambiente Wi-Fi, no trabaja en un rango de frecuencias extendido. No es que nosotros podamos poner los equipos a trabajar en 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, hasta el 6.1 en algunos casos con algunos chipsets. En este caso, nosotros vamos a tener que adquirir el AP y el SM, obviamente, que tiene que estar en la misma frecuencia, en soluciones de 2.4, prácticamente, o sea, está disponible pero prácticamente no se utiliza, por lo que ya sabemos de cómo está el espectro en esa frecuencia. Y tenemos posibilidades de trabajar en 5.2, 5.4 o 5.7, 5.8. O sea, los radios son específicamente diseñados para trabajar en algunas de esas frecuencias según el requerimiento. Anchos de banda. Bueno, los anchos de banda también son un parámetro que yo debo tener en cuenta para el armado de estas redes. Entonces, nosotros tenemos diferentes gamas de productos, de access point y de soluciones multipunto en Motorola, lo vamos a ver más adelante, que ofrecen también diferencias en los anchos de banda ofrecidos. Las distancias es otro tema. Esto es general para cualquier implementación que yo tenga que hacer. Por ahí lo raro es que es la única solución que ofrece soluciones multipunto no line of sight, o sea, sin línea de vista. Esa es la novedad para ustedes. ¿Distancia? Bueno, las distancias también las vamos a tener que tener en cuenta, sobre todo para el uso de accesorios como puede ser lens o reflectores pasivos como que vimos en la primera diapositiva. Esto es algo muy propietario de Motorola, seguramente no lo han visto en ninguna otra marca. El CMM Micro o CMM4, que las siglas son de Cluster Manager. ¿Qué es esto del Cluster Manager? Bueno, básicamente, ustedes tienen un grafiquito ahí a la derecha, entre medio de las dos, es la intermedia. Es prácticamente un gabinete, outdoor, metálico, viene todo así ya, con un switch, con un POE propietario, el POE de Motorola, el POE de Cambium ahora. Y este módulo lo que ofrece es sincronización, sincronización por GPS, incluye también una antena GPS. Sincronización por GPS y alimentación a los equipos. Este módulo se pone en cercanía de los equipos en la torre, va arriba de la torre, muy cercano a los equipos. Y lo único que yo necesito alimentar para ofrecer alimentaciones de estos 6 S&P, es justamente este módulo, este Cluster Manager. Es lo único que yo necesito subir a la torre, es un cable, preferentemente FTP mallado, alimentando este Cluster Manager. Y este Cluster Manager, al ser un switch POE, se encargará de, no es POE estándar, repito, es un POE propietario, se encargará de la alimentación a los equipos que están arriba de la torre. Después vienen, bueno, los clientes, podemos decir que obviamente tienen que estar en la misma frecuencia que yo compro el AP. Tenemos diferentes opciones en anchos de banda de clientes. Por defecto, el ancho de banda mínimo que ofrece un cliente de Motorola es de 2 megabits. Pero podemos seguir ampliando esto a través de licencias de SOF a 4, 7 megabits, o incluso en otras series podemos llegar a 20 o 40 megabits por suscriptor. Ya vamos a ver de qué se trata todo esto. Y obviamente, bueno, las distancias, que tener en cuenta también las distancias, a colocar ese SM, ese módulo cliente, para definir los accesorios, para ampliar esa cobertura, los lens o los reflectores. Vayan tomando nota de las consultas, que por ahí yo voy a responder al final. Acá tenemos un esquema general de la solución y de los accesorios que nosotros vamos a ver en toda implementación Canopy. Arrancando por arriba a la derecha, nosotros vemos que desde la Tierra, fíjense que hay un Surge Suppressor, que es un supresor de picos, un supresor de tensiones, de sobretensiones, para proteger o el equipo de comunicaciones que esté al pie de la torre, o para proteger el equipo inalámbrico. Puede servir para las dos cuestiones. Entonces, fíjense que ahí sube un solo cable para alimentar el CM Micro, y este se encargaría de la alimentación de los AP más arriba. Ese es el esquema que nosotros estamos viendo. Los access points, nosotros vamos a tener soluciones de 900 MHz, Motorola tiene soluciones de 900 MHz, hasta 5, 8 GHz. Ese es todo el rango de frecuencia que abarca las soluciones. Tenemos los accesorios más abajo, que es lo que no hemos nombrado aún. El reflector pasivo, que tenemos abajo de todo, que nos va a dar mucha más ganancia para la solución, y en algunos casos, en la serie más básica, para llegar a coberturas de hasta 16 kilómetros de radio. Y después tenemos un accesorio más chiquito, que es como un capuchón, que se pone a río el SM, que eso nos ampliaría la cobertura en un mediano alcance, hasta los 8 kilómetros, más o menos. Esto siempre hablando de la línea básica del punto a punto multipunto de Motorola. Si esto se aplicaría, si estos dos accesorios los aplicaríamos a la serie de no línea de vista, se pueden llegar a conseguir soluciones que abarquen los, hasta 40 kilómetros de radio de cobertura, en un multipunto. Así que, soluciones de no línea de vista son, estamos hablando, digamos, de soluciones mucho más grandes, y obviamente a esa distancia vamos a tener que tener una torre desde el lado del suscriptor. Pero la solución está, así que, vamos a ir viendo qué diferencia hay entre cada línea. Bien, la capacitación de hoy está enfocada, más que nada, a la utilización del PMP 105, que es el primero que ustedes tienen ahí. Básicamente, es cierta de Access Point, que brindan 14 megabits reales de throughput. Obviamente, esto es TDD, como ven ahí. Utiliza modulación TMA. Y tenemos algunas series, tenemos otras series, que vamos a ir nombrando, y vamos a ir haciendo la diferenciación y un poco de historia. Motorola arrancó con un Access Point, de la línea PMP 120, que tenía 7 megabits de throughput real. Las especificaciones técnicas son muy similares, entre lo que es PMP 105, PMP 120 y PMP 130. Lo que cambia, básicamente, entre las tres, es que, una, la diferencia entre PMP 120 y 105 y 130, es el doble de ancho de banda. O sea, nosotros tenemos 14 megabits en vez de 7. Y la diferencia entre PMP 130 y PMP 105, que es una solución muchísimo más económica, estamos hablando de un tercio, un cuarto de costo del equipo, es la limitante en la capacidad de clientes que puede soportar el AP. En el caso de PMP 120 y 130, tenemos hasta 200 suscriptores por Access Point. Con lo cual, si hacemos un poquito de números, en una red de 6 Access Point en Cluster, ya estamos hablando de ahí de 1.200 suscriptores. ¿Cuál es la causa de la bajante del costo y del surgimiento del PMP 105? Bueno, la limitante de ese equipo, si bien está ofreciendo los 14 megas, son, la posibilidad de conectar hasta 10 clientes. Tan solo 10 clientes. No es algo fijo que no se pueda modificar, sino que la tecnología permite que, a través de una licencia, nosotros transformemos ese PMP 105 en un PMP 130 y liberar directamente el equipo hasta los 200 suscriptores. O sea, tenemos un equipo muy económico, muy económico, con 14 megas y con la posibilidad de conectar hasta 10 clientes. Nosotros estamos utilizando mucho esta tecnología para lo que es video seguridad. Va a haber una, digamos, una filmina que haga referencia a eso y en el cual esa limitante no sería tal. Una solución de cámaras en la cual el throughput es muy importante. Tener 10 clientes como máximos conectados a un AP realmente sería un exceso en ese tipo de aplicaciones. Pero para un ISP sí es una limitante. La idea de esto es tener la posibilidad de probar la tecnología a un bajo costo y después a través de licencia ir obteniendo, digamos, la liberación en la cantidad de suscriptores que se pueden obtener. Bien. Siguiendo un poco ahí con el gráfico, nosotros tenemos, tiene solución Motorola, Cambium, en lo que es frecuencia licenciada, 3 GHz. Frecuencias en las que labura WiMAX. Son equipos que tienen interoperabilidad con WiMAX. Y fíjense que hay una diferencia enorme en lo que es el throughput. O sea, estamos hablando de 45 megas por access point. Siguiendo, tenemos la línea 400. La línea 400 ha quedado relegada únicamente a la seguridad pública. ¿Por qué? Porque justamente la frecuencia en que labura esa serie es 4.9 GHz. Es una frecuencia en la cual solamente puede ser utilizado o pedida a la CNC por un municipio, por una provincia, para hacer implementaciones de seguridad pública, video seguridad urbana, etc. Estamos hablando de 40 megabits por access point. Y después tenemos también disponible esta serie, lo que es PMP 400 y 430 es lo que entraría dentro de soluciones en el OS. O sea, soluciones sin línea de vista. Que es lo que se requiere para grandes despliegues en zonas muy urbanas donde los edificios son un problema, donde la vegetación es un problema. Entonces, ahí es una muy buena opción. En 430 la frecuencia donde elabura es una frecuencia no licenciada, con lo cual estaría apta para cualquiera que la quiera utilizar. Vienen versiones en 5.4 GHz y en 5.7 GHz en 430 y estamos hablando de access point de 40 a 45 megabits de throughput real. Lo que trae de novedad Motorola es lo que figura ahí abajo es la serie PMP 450 todavía no ha llegado a Argentina. Todo lo demás ya lo hemos estado comercializando. La serie PMP 450 es un nuevo desarrollo que junta lo bueno de las dos tecnologías. Lo que es line of sight y line of sight. ¿Qué significa esto? Que es compatible con la serie 100 y compatible con la serie 430. Con lo cual nosotros en un access point vamos a poder tener ambas tecnologías conviviendo en simultáneo. O sea subscribers clientes de la tecnología 100 que si o si necesitan laburar con línea de vista y clientes de la tecnología 430 que pueden trabajar sin línea de vista. El access point en este caso estaría en posibilidad de escuchar ambos y estaríamos hablando de unos 90 Mbps de throughput por access point en esta serie. Bien. Acá tenemos características técnicas. La presentación luego se les va a hacer llegar con lo cual no pierdan tiempo en tomar nota de todas estas especificaciones pero vamos a ver un repasito rápido de la diferenciación de ellas. centrémonos en lo que es el AP105 que es a lo que estamos abocados en esta charla. Tenemos la opción en 900 en 2.4 fíjense frecuencias de radio en 5.2 5.4 5.7 Tenemos 14 Mbps 3.5 milisegundos de latencia y obviamente tenemos más abajo la limitación de esos 10 clientes marcado con rojo frente a los 200 clientes que tienen la serie PMP130 que es exactamente igual simplemente liberado a los 200 clientes. Les vuelvo a repetir esto se activa mediante una llave de licencia con lo cual ese equipo se puede transformar instantáneamente en un PMP130 si es que lo requiere digamos la implementación. Les repito que se está utilizando mucho para la interconexión de sucursales desarrollos privados o situaciones de seguridad inalámbrica en la cual sinceramente no se requiere obtener más de 10 suscriptores por access point sino que se requiere un muy buen throughput una muy buena latencia y una estabilidad que solo lo podría dar los equipos de cambio. No vamos a entrar en las especificaciones de los otros equipos lo vamos a dejar lo tienen ahí en el caso de que quieran darle un vistazo o pueden consultar algo más terminando la charla no habría ningún problema por eso. Bien acá vamos a hacer una diferenciación entre lo que es licenciado y no licenciado justamente a punto a eso lo que es licenciado estamos hablando de los equipos en 3 GHz de Motorola soluciones tipo WiMAX o la serie 400 que nombré que solamente era disponible para seguridad pública porque trabaja en frecuencia 4.9 y solamente puede ser solicitada por el gobierno. En lo que es la serie no licenciada que estaría apta para soluciones privadas o cualquier otra solución para cualquier cliente digamos normal sin pertenecer al gobierno estamos hablando de la línea más básica de la P105 14 megabits 10 clientes después podemos escalar a 200 clientes con el P130 o tenemos las dos soluciones que después son englobadas por el PNP450 que dije que estaría en posición de hablar con las dos tecnologías la tecnología FSK y la tecnología OFDM PNP430 estamos hablando de 90 megabits de throughput en lo que es el mayor desarrollo de access point que brinda cambio valga la aclaración si ven ustedes ahí en las series 430 y 450 está acompañada la foto de un panel sectorial porque esto es así y las otras soluciones también licenciadas esas soluciones que incluyen paneles sectoriales los clusters el cluster que nosotros inicialmente armamos con 6 access points en estas clases lo vamos a armar con 4 access points ¿por qué? porque se utilizan paneles de 90 grados entonces para cubrir los 360 solo necesitamos 4 access points los paneles vienen ya otorgados por la marca generalmente son paneles de la marca Andrew o sea que son de una calidad excepcional aunque también se pueden pedir si ustedes quieren no es aconsejable porque realmente el costo del equipo con el panel ya incluido es ínfimo no hay mucha diferencia con pedir el equipo sin panel lo pueden conseguir de manera local y cualquier panel les serviría siempre vayamos digamos a la utilización de antenas importadas americanas esa es la recomendación que tengo para darles respecto a antenas bien entonces ¿qué es lo que se busca? o ¿cuál es la diferenciación de Cambium frente a otras soluciones? bueno primero la alta disponibilidad por clúster ¿de qué estamos hablando de alta disponibilidad? bueno está totalmente relacionada a la tasa de errores que pueden llegar a haber en una implementación wireless en una implementación con equipos la disponibilidad es muy importante cuando son ISP de más de 500 600 o más de 1000 clientes o más de 2000 clientes es muy importante porque imagínense que un error en un access point implica que a lo mejor 200 suscriptores se queden sin servicio con lo cual hablar de disponibilidad en esta tecnología es palabra mayor y es uno de los distintivos de la marca mayor throughput disponible en el mercado esto lo vamos a ver ya un poquito más adelante de qué se trata este mayor throughput porque a priori hablando de los 14 megas de la serie PMP 105 parecería que es poco si lo comparamos a lo mejor con equipos Ubiquiti o equipos MicroTik en la cual estamos hablando a lo mejor de 20 megas 30 megas en un access point bueno vamos a ver que el despliegue que hace Motorola de esos 14 megabits son reales son dedicados y podemos escalar de una manera directa a más throughput sin caer en problemas de interferencia que son los que por ahí empiezan a aparecer cuando tenemos soluciones de más de 1000 clientes ¿no? ya no tenemos otro canal donde colgar un access point más para seguir agregando clientes así que esta solución nos entrega throughput y la posibilidad de rehusar el espectro disponible gran distancia sin degradación del throughput esta es otra diferenciación muy grande tenemos soluciones de cobertura fíjense que en la serie más grande tenemos soluciones de hasta 40 kilómetros de radio lo normal sería entre 15 y 16 kilómetros de radio como muy bueno pero podemos deternarnos no más y obviamente el throughput no va a decaer o sea va a ser sostenido a esa distancia la baja latencia aquel que haya trabajado con Motorola sabemos que son equipos que fueron inicialmente creados fíjense que estamos hablando de un desarrollo de hace 10 años y ya se pensaba en otorgar voz a través de soluciones wireless no solamente internet sino voz y video tienen específicamente algunos fixtures que hacen referencia o que nos permiten manejar calidad de servicio a través de protocolos de priorización de tráfico ya viene embebido con el software así que está pensado desde sus inicios el hardware para solucionar ese tipo de cuestiones sincronización con GPS esto no lo tiene ninguna marca en el mercado y es la gran diferenciación de Motorola en este tipo de cuestiones y es lo que nos va a permitir crecer sin ensuciar el espectro demasiado reutilizando frecuencias y todas las virtudes que yo pueda tener van a ser y van a estar muy relacionadas con el tema del sincronismo por GPS que ofrece la marca bajo costo en los CPEs hoy los precios han bajado muchísimo por ahí para un ISP era impensado trabajar hace no mucho hace un año hace dos años con esta tecnología hoy realmente empieza a ser viable de nuevo el hecho de la compra por esta gente de Cambium ha traído muchas mejoras respecto al precio y hoy vuelve a ser viable la tecnología para ese tipo de aplicaciones alto desempeño en ambientes con mucha interferencia bueno esto tiene que ver con la calidad de los radios yo nombré al inicio que lo que es este MicroTik y Ubiquiti estamos hablando de radios wifi radios que fueron diseñados en sus inicios para un implemento que a través de muchísimas mejoras porque las realidades que lo han tenido dan muy buen desempeño también en soluciones outdoor pero esa solución tiene un límite ese límite tiene que ver con la capacidad del radio de trabajar en ambientes con muchas interferencias en lo que es Motorola tenemos que tenemos la especificación de que el radio puede trabajar con una diferencia entre lo que es la señal señal ruido de menos 3 dB de tan solo menos 3 dB el equipo puede laburar sin problemas en lo que es este Ubiquiti y Migrotik eso seguramente se extiende hasta no menos de 10 dB de diferencia en lo que es la señal que yo quiera transmitir y la señal ruido del ambiente así que realmente cuando ustedes por ahí escuchan el boca a boca de Motorola funciona donde otras cosas no funcionan por este tipo de hardware que está presente en el equipo vuelvo a repetir y lo voy a repetir durante toda la charla no tiene un chip wifi adentro bien acá tienen las especificaciones esto lo vamos a pasar un poco rápido especificaciones de el AP105 comenta que es tolerancia y interferencia tiene una instalación rápida y simplificada aquellos que conocen el soft van a saber de que está pensado para gente que no tiene demasiada experiencia en lo que es el ambiente de wireless o sea tiene muchas especificaciones muy robustas pero digamos la puesta en marcha del equipo en su aspecto más básico es muy simplista y en un entorno muy fácil para configurar un entorno web apto para cualquiera que tenga unos conocimientos muy básicos de lo que es wireless obviamente el hardware es confiable y perdurable bueno esto ni hablar hoy en día hay equipos que están funcionando hace 8 9 7 5 años atrás y no lo han tenido que tocar nunca eso es real y si tienen en contacto alguno que haya laburado con estos equipos lo van a poder corroborar eso es realmente así el rendimiento ni hablar que está aprobado si no no estarían vigentes todavía estos equipos después de tanto tiempo y escalar a medida que se crece que crece la base de suscriptores bueno la sincronización por GPS permite justamente crecer escaladamente a través de licencias también y sin decaer vuelvo a repetir la disponibilidad de los enlaces el throughput y metiendo mucha interferencia en lo que es el nodo general bien acá tenemos más especificaciones técnicas vuelve a hablar de los 14 megabits no voy a hacer mucho hincapié porque lo tienen para leer y lo van a tener para leer tranquilos después en su casa pero quería dejarles la especificación del equipo bien vamos a hablar un poquito de distancias de lo que es el PNP105 o PNP120 o PNP130 las distancias fíjense nosotros tenemos que un access point fíjense situense en la parte izquierda de la pantalla en lo cual un access point con un cliente nosotros lo podemos conectar sin ningún tipo de accesorio hasta 3,2 kilómetros o sea ese es el radio de cobertura del cluster por así decirlo y a un cliente lo van a poder conectar sin ningún tipo de accesorio desde el lado del cliente hasta 3,2 kilómetros siguiendo más abajo tenemos la extensión de esa cobertura hasta los 8 kilómetros que es justamente poniéndole el lens es ese capuchón que aparece arriba del equipo fíjense que esto son todos accesorios que son reflectores no tengo ningún tipo de conectorización con el equipo con lo cual no tengo tampoco pérdidas en pictal y conectores fíjense lo robusto de la tecnología en cuanto a eso o sea ellos piensan en cada DB de pérdida para poder ofrecer la mejor solución y después nos vamos a extender un poquito más en el radio de cobertura que son estos 16 kilómetros a través del reflector pasivo ahora bien ¿qué es lo que pasa si yo necesito armar enlaces de más distancia de esta? bueno fíjense ya del lado derecho ¿qué soluciones podemos armar? la solución izquierda vamos a así decirlo es la infraestructura básica de Canopy en la cual yo tengo el clusters de access point de 6 access point y los clientes con sus accesorios pero bien ¿qué se puede hacer para una de dos? primero no disponer de tantos accesorios desde el lado del cliente cosa que me pueden llegar a encarecer la infraestructura obviamente me sale más barato poner una antena de más ganancia en el AP que va a cubrir muchos clientes y no ponerle reflectores en los clientes propiamente dicho porque si tenemos 200 clientes voy a tener que poner 200 accesorios por ejemplo para conectarlos a más de 3,2 kilómetros con lo cual vamos a empezar a agregar accesorios desde el lado del cluster desde el lado de los access points y esto ¿qué distancia nos va a dar de beneficio? bueno primero vamos a colocando un lens desde el lado del AP vamos a poder tener clientes conectados hasta 8 kilómetros de radio sin ningún tipo de accesorio ¿qué pasa si yo quisiera agregarle un accesorio desde el lado del cliente? y siempre suponiendo que tengo un lens desde el lado del AP en este caso vamos a atender la cobertura de 16 kilómetros es lo que figura en el grafico 30 kilómetros podríamos llegar si tengo un lens en el AP y un reflector pasivo en el cliente y hasta 56 kilómetros esto ya sería un punto a punto o sea no cabería digamos la solución como punto multipunto que justamente los equipos BH los que son la tecnología punto a punto de Motorola el hardware es muy similar nada más que cambia el software está un poco mejor diseñado y labura mejor para punto a punto nos permiten tirar hasta 56 kilómetros y ofrecer 14 megabits de throughput sostenido real y verdadero bien ustedes me dirán o calculo que las consultas empezarán a decir bueno yo estoy agregando un lens desde el lado del AP bueno ¿cuánto es el grado o el ancho o el grado de cobertura de ese lens? justamente la posibilidad de tener un lens o un reflector pasivo lo que hace va a ser achicar esos 60 grados de apertura de la antena interna del access point en menos grados para hacer más puntual el enlace y para tener más energía en esa dirección ¿cuántos son los grados que me achica ese lens? bueno ese lens me achica los 60 grados a 18 grados a 18 grados y el reflector pasivo el grande de canopy ese nos achica hasta 6 grados por eso digo que utilizar reflectores desde el lado del AP reflectores pasivos de los grandes no sería una solución para un multipunto pero si el lens ¿por qué? fíjense la foto que está en el medio en la foto que está en el medio nosotros tenemos 3 access points con sus lens en el cual esos 3 access points estarían cubriendo la zona de solo uno tendríamos 18 grados por 3 en una zona donde cubríamos con un solo access point de 60 grados espero que me hayan seguido hasta ahí ¿qué es lo que me trae de beneficio? tenemos dos beneficios principales meter 3 access points con lens en el lugar donde nosotros metíamos uno el principal beneficio es la posibilidad de tener mucha más ganancia desde el lado del nodo y poder llegar a clientes sin ningún tipo de accesorios más lejos y el segundo beneficio hay 3 beneficios en realidad el segundo beneficio vendría a ser el throughput ¿por qué? porque nosotros en un lugar donde disponíamos de un access point de 14 megas estamos metiendo 3 access points de 14 megas cada uno con lo cual llegaríamos a un throughput elevado de 14 por 3 en tan solo 60 grados de cobertura imagínense la cantidad de usuarios que ustedes podrían tener en esos 60 grados estos son para armar ya clusters o soluciones de alta densidad en grandes metrópolis en grandes ciudades donde no solo empiezan a aparecer los problemas de interferencia sino empiezan a aparecer los problemas de densidad de población con lo cual imagínense si estos AP pueden tener 200 suscriptores conectados en cada uno estaríamos hablando de 600 suscriptores en 60 grados y 14 megabits por AP ¿qué otro beneficio nos trae además de todo esto? bueno obviamente aquel que esté en el ambiente wireless sabe que achicando la antena estamos achicando el oído también del radio con lo cual estamos escuchando menos ruido menos interferencia que si trabajáramos con AP de 60 grados imagínense una OVNI está escuchando ruido e interferencia en 360 grados imagínense un panel sectorial está escuchando ruido e interferencia en 90 grados imagínense lo que se puede lograr en 18 grados los enlaces son mucho más estables mucho más robustos agrego mucho más ganancia y tengo 14 megas dedicados en esos 18 grados con la posibilidad de conectar 200 clientes en esos 18 grados son soluciones muy grandes ya está pensada para ISP que ya empiezan a ver la problemática llegando a los mil clientes esta solución vamos a ver de que se trata se podría llegar a escalar en una solución imagínense de 20 access points cada uno con un lens en el cual el throughput ascienda a 280 Mbps en el nodo imagínense un único nodo en una torre con 20 access points con 280 Mbps y con la posibilidad de calar hasta 4000 suscriptores 4000 clientes en una sola infraestructura de nodo lo que ustedes se ven ahí son la política de canales que se debería utilizar esto está todo escrito no tienen que hacer ningún desarrollo aparte ya la marca nos va a proveer información nosotros como distribuidores les vamos a proveer información de cómo armar este tipo de redes para que le interese ofrecemos toda la ingeniería de desarrollo en cuanto a eso a la izquierda tienen la infraestructura normal de canopy tenemos 84 Mbps en los 6 access points 1200 clientes que no es poca cosa pero en esta estructura volvemos a repetir en algunas ciudades muy densamente pobladas podemos ver la necesidad de no solo crecer en más clientes sino que resolver problemas de interferencias imagínense colgar cualquier otra tecnología que no tiene sincronización imagínense colgar a lo mejor alguna lo tiene y lo está sufriendo 20 access points de Ubiquiti o 20 access points de MikroTik en una misma torre calculo que la solución que buscan en ese caso como para salvar esa situación es tener múltiples torres en una misma localidad no les queda otra y estar más cerca del cliente pero todos sabemos los costos que implica montar una nueva torre conseguir los permisos y demás es mucho más caro invertir en nuevas torres que invertir en una tecnología que directamente desde un solo punto nosotros podemos manejar semejante cantidad de throughput y semejante concurrencia bien acá tienen más información técnica de lo que es el armado de los canales fíjense que en estos 20 access points 20 access points con 280 megabits de throughput y hasta 4000 usuarios lo podrían tener con tan solo fíjense 5 canales laburando esto es reutilización y aprovechamiento del espectro al máximo sin salir de las de la ley porque hoy muchos ISP están trabajando porque no les queda otra con equipos que barren toda la frecuencia del 49 al 61 incluso metiéndose en 49 que es seguridad pública esto ya permitiría que ustedes siendo ISP estén de manera legal laburando en 5758 que es lo que está permitido ante la CNC con reutilización de canales de manera estable sin ningún tipo de problema bien imagínense que ustedes quieren en una misma localidad tener más de 4000 clientes bueno tendrían que disponer de la misma estructura en varias torres replicadas y ya hay que hacer un análisis ya ahí un poco más fino de las zonas pero ahí está bien detallado que podemos utilizar la sincronización por GPS que es lo fuerte de Motorola para sincronizar todos los nodos que yo tenga en diferentes lugares físicos o sea la idea de la sincronización de Motorola es que vos con múltiples nodos en una misma localidad puedas sincronizar tus equipos y puedas trabajar en un ambiente totalmente sincronizado entre los access points entre los clientes entre los punto a punto que vos tengas entre esos nodos está todo pensado bien acá tenemos más información de cómo funciona el sincronismo de Motorola bueno básicamente estamos hablando de este switch que tiene una antena GPS algo medio raro que tiene alimentación por POE a los equipos y de qué manera cuál es la explicación un poco burda de lo que hace este módulo de sincronización que habíamos visto que se llamaba CM Micro o CM4 bien básicamente lo que hace es ordenar todas las transmisiones ordenar el timing de esas transmisiones y provoca que los AP estén a la escucha en un momento dado con lo cual los clientes van a hacer lo que transmitan y estén transmitiendo todos al mismo tiempo en un momento dado esto trae aparejada la ventaja de que o solucionar la desventaja de que dos AP en una misma torre se meten ruido uno con otro si uno en el momento de estar emitiendo el otro justo está escuchando porque qué pasa uno está queriendo escuchar y otro al lado está gritando a más no poder qué implica eso bueno que justamente el que está queriendo escuchar y tiene un vecino que le está gritando en la oreja no puede recibir bien los datos del suscriptor del cliente eso es lo que trae la solución de sincronización justamente que todos los AP estén emitiendo información en un momento dado y estén en un modo de escucha en otro momento y esta sincronización vuelvo a repetir no está totalmente cerrada a un lugar físico sino que yo como la sincronización por GPS es única o sea todos van a tomar el mismo timing de los satélites todos van a tener ese mismo timing y por lo tanto todos van a estar hablando y todos van a estar escuchando al mismo tiempo si tengo varios clúster diseminados en una misma localidad bien espero que esto se haya entendido después podemos extendernos un poco más básicamente lo que es la sincronización y el timing lo van a ver en células de celulares tecnologías de celulares y también en WiMAX son soluciones muy robustas ya imagínense que sincronización de este tipo lo tienen equipos de las grandes operadoras de telefonía y esto está dispuesto para el común de los mortales por así decirlo al alcance de todos y de cualquier ISP privado para hacer uso así que no es poca cosa esto tampoco bueno esto es más orientado a aquellos este aquellos presentes que sean ISP esta es una solución que está funcionando hoy en Argentina es justamente la solución de un clúster de alta densidad fíjense si hacen el conteo de los equipos que están arriba en la torre estamos hablando de dos equipos 12 access point de 14 megas cada uno con sus lens la empresa es TPP telefonía pública y privada es un ISP totalmente inalámbrico que tiene más de 15.000 usuarios de canopy en ese clúster que ustedes ven ahí ahora tienen dos de esos o sea de esa hilera que ustedes ven de 12 en la foto tienen dos de esos obviamente con toda una política de reutilización de canales de sincronización y demás así que esto realmente está funcionando los datos se les puede pasar porque por ahí queda todo muy en el aire y si no hay una implementación ya corriendo esto empiezan a surgir muchas dudas bueno el caso de éxito está lo tenemos y aquí en Argentina con lo cual no son cosas nuevas las que estamos digamos ofreciendo este desarrollo ya tiene más de 3 años acá bien para aquellos que estén metidos en el tema de la video seguridad inalámbrica soluciones que impliquen cámaras IP enlazadas a través de enlaces wireless yo sé que muchos utilizan Ubiquiti muchos utilizan Microtik pero hoy la posibilidad de trabajar con PMP 105 nos ofrece un muy buen costo una muy buena relación costo-beneficio no estamos hablando de este los dos mil y pico de dólares que salía un access point antes el precio sugerido para el integrador de este access point tan solo es de 600 dólares y un precio sugerido de un SM no va a superar seguramente los 160 dólares si comparamos estos precios por ejemplo con lo que estamos manejando con un rocket más un más un panel a lo mejor o una solución completa Microtik no estamos muy alejados de eso y estamos ofreciendo una solución totalmente profesional que sabemos que no falla que es super estable y por sobre todo a quien se lo estamos ofreciendo por ahí estamos proyectos a nivel comunal a nivel municipios de 10 15 20 cámaras 50 cámaras con tecnología wifi compatible en el cual cualquier consumidor final puede ir a una casa de computación y comprarse una Nostation M5 puede comprarse una router board un SXT porque prácticamente hoy se está transformando en un commodity esa tecnología y está al alcance de todos entonces hay una cuestión de seguridad también estamos vendiendo seguridad estamos vendiendo cámaras IP para soluciones de seguridad y la estamos enlazando a través de tecnología que puede estar al alcance de cualquiera simplemente apuntar hacia el nodo tener un poco de idea de networking y conectarme a la misma red de cámaras que estoy trabajando hay mucho desconocimiento de esto nosotros prácticamente todos los proyectos que estamos sacando de cámaras de video seguridad y la alámbrica lo estamos sacando de la mano de cambio de la mano de estos equipos de MP105 realmente el costo en si en una implementación completa de cámaras con esta tecnología nos supera el 15% o el 20% en el peor de los casos de la inversión total imagínense si tienen que cerrar un proyecto con un privado importante o con un municipio hacerle firmar digamos un pliego o hacerle firmar el proyecto en sí en algo que diga Ubiquiti o Microtik o en algo que diga yo te pongo equipos de Motorola bueno ahora son cambios pero ustedes tienen data sheet y hay data sheet en la cual los equipos siguen siendo de Motorola esto es como la guerra Cisco y cualquier otra marca que venga por detrás es más o menos lo mismo aquel que tiene el poder de firma en un proyecto y quiere que las cosas funcionen realmente bien te va a firmar la marca te va a firmar la marca bueno cual hoy por precio por calidad y por disponibilidad también esta solución es muy pero muy viable para que empiecen a laburarla también para todo lo que tiene que ver con transportes de líneas telefónicas interconexión de sucursales todo ese tipo de estructuras en las cuales siempre se requiere una muy baja latencia priorización de tráfico de telefonía frente a otro tipo de tráfico los equipos ya están diseñados o sea hace 10 años el hardware ya estaba pensado para hacer enlaces inalámbricos donde eso ya se tenía en cuenta no es algo que tiene un desarrollo de 2 o 3 años recién estar surgiendo y tienen que actualizar un firmware para que les ande esto es ponerlo y olvidarse bien con esto terminamos la charla yo voy a dejar unos minutos ustedes tienen el chat para poner las consultas vamos a dejar un tiempo y empezar a responder estas consultas que vayan surgiendo acá así que soy soy todo oído o toda vista para lo que empiecen a a colgar ahí si no tienen consultas directamente damos por finalizada la sesión yo les voy a ir dejando mi mail cualquier consulta que tengan me la pueden enviar también ese mail les ha quedado alguna duda de todo lo que hemos visto Alejandro Castoldi levantó la mano ¿tenés posibilidad de escribirlo Alejandro? no sé si tenés micrófono tienen el chat fíjense a la derecha a la derecha no yo no la veo a ver acá me están diciendo que ya plantearon algunas preguntas bien ahí vamos a empezar a contestar las preguntas las voy a decir en voz alta a ver si les llegan a todos Alejo no me quedó claro cuáles serían los equipos para utilizar en un sistema de video seguridad en la torre exacto o sea el PMP105 sería el access point de la presentación de las cuales las características que estuvimos nombrando que tiene 14 megabits de throughput y hasta 10 suscriptores hasta 10 clientes ese es el equipo económico de 600 dólares que yo comenté precio sugerido me gusta hablar de precios porque por ahí la marca no nos permite el hará comunicados de precios entonces esta estamos en un ambiente en el cual todos son clientes y tienen la posibilidad de conocer aquel que no conoce los precios más o menos estimados de lo que es el producto si no queda muy en el aire y parece que es inalcanzable la solución así que por eso hago referencia bien las soluciones en el OZ si son extremadamente costosas me preguntan mira son bastante temas costosas hemos vendido muchas de esas soluciones te diría que no para ISP sino para soluciones de cámaras en las cuales había por ejemplo soluciones de barrio privado donde había una vegetación terrible y no se podía abordar de otra manera o soluciones por ejemplo esto es lo que se implementó en Capital las cámaras de Capital y Gran Buenos Aires en algunos municipios se usó muchísima tecnología wireless ahí y otras marcas también pero lo que se utilizó específicamente de Motorola es la línea 430 OFDM que nos permite trabajar con obstrucciones completas porque la tecnología se maneja a través de rebotes con lo cual la poca señal que le llega de rebote al equipo sirve para traficar un throughput mínimo de 4 Mbps por cámara respecto al costo el AccessPoint es mucho más costoso estamos hablando cerca de 3.800 o 4.000 dólares por lo menos es lo último que hemos estado comercializando pero bueno tenemos 45 Mbps en el nodo no ya 14 y los clientes no son muy costosos estamos hablando de un cliente básico de 4 Mbps de unos 350 dólares más o menos un precio sugerido es mucho más costoso armar el nodo pero para un municipio que quiera hacer algo profesional y que necesite si o si esa tecnología es totalmente viable bien otra consulta tenemos un servicio dedicado de telecom en la ciudad de Oberá y necesitamos repartir esa conexión a dos empresas bien lo que hay que analizar ahí es si tenés línea de vista o no en esas o sea de la torre que vos tengas a esas dos empresas y posteriormente más o menos en qué ángulo de cobertura van a estar esas dos empresas o sea si a lo mejor con una PET alcanza porque están más o menos las dos para el mismo lugar necesitarías solo un access point PMP 105 que te brinda 14 Mbps con lo cual es más que suficiente y estarías brindando una cobertura de 60 grados con lo cual en los clientes le vas a meter un suscriptor serían la estructura de dos clientes y una P en el caso de que los tengas totalmente separados y no te alcance con una cobertura de 60 grados vas a tener que disponer de dos access points y dos clientes es como si fuesen dos punto a punto independientes pero y también tendrías que tener en cuenta la distancia a ver si necesitas algún accesorio dijimos que AP con clientes sin ningún tipo de accesorio estábamos hablando de 3,2 km ahora si le pones un lence en cada extremo tanto al AP como al cliente vas a tener una cobertura de hasta 16 km así que habría que ver todo eso el caso puntual se puede analizar y podemos ir viéndolo y cotizarlo con tu ejecutivo si querés bien nos quedamos con el tema de los 14 Mbps por AP total y 200 clientes máximo verdad bien 200 clientes es la capacidad lógica del equipo lo que van a tener que ver después calculo que esa pregunta proviene de un ISP lo que van a tener que ver después ustedes que sobresuscripción o que sobreventa del mega están haciendo para esa estructura obviamente no vamos a poder conectar 200 clientes y otorgarle un mega dedicado a cada uno imagínense que o sea el ancho de banda es de 14 megas de esos 14 megas vamos a tener que empezar a hacer nuestra cuentita del ancho de banda que estamos ofreciendo a cada usuario un beneficio de todo esto es obviamente lo que comenté a lo último de la posibilidad de una zona de 18 grados meter 14 megas por cada 18 grados metiendo un NES desde el lado del AP eso te va a dar muchísimo más ancho de banda y sinceramente en ninguno de los access points del mercado te está ofreciendo la posibilidad de meter semejante ancho de banda en 60 grados con 3 equipos 14 megas por equipo son 36 megas en 60 grados así que es bastante importante estamos hablando de ancho de banda reales esto no se compara con lo que es el wifi es importante hacer esa diferenciación otra consulta ¿están comercializando equipos hogareños de access point? no equipos hogareños de access point? no Motorola nada estos son equipos ya para hacer implementaciones outdoor nada tiene que ver con la parte partimos de la base que no son wifi así que de nada te serviría un access point indoor de esta tecnología es para hacer implementaciones outdoor ¿cuál es la diferencia entre throughput y latencia? el throughput es básicamente el ancho de banda real que te va a dar el equipo y la latencia tiene que ver con el que demora digamos un paquete en llegar de un extremo a otro hay aplicaciones que son muy sensibles a la latencia como pueden ser las soluciones de voz voz sobre IP en el cual si vos no tenés una muy buena latencia en el equipo vas a escuchar todo entrecortado así que es muy importante y es una de las cosas más robustas de Motorola bien ¿cuándo va a estar disponible la tecnología PMP 450 en Argentina y qué costo tiene? el costo no lo tenemos y la disponibilidad les diría que tampoco hoy está en proceso de homologación el equipo para entrar a Argentina o sea lo que ustedes tienen es cualquier equipo que ustedes compren de Motorola de cambio una hora pasa por una homologación ante la CNC de lo contrario no se comercializa en el país la marca trabaja de esa manera y siempre ha sido así por lo cual se puede llegar a demorar la salida de cada nuevo producto se demora porque pasa por todo el tramiterío que requiere la CNC para homologar ese equipo en ese país en este caso en Argentina con lo cual no tengo idea de precios todavía calculo que va a estar muy similar a lo que es 430 o a lo mejor un poco por arriba pero bueno la ventaja de ese equipo es que voy a poder utilizar clientes muy económicos porque soporta la línea FSK que es la línea más básica los clientes de PMP 105 por ejemplo así que todavía no tengo fechas apenas tengamos disponible eso lo vamos a estar comentando a través de un news es muy complicado la actualización del PMP 105 a PMP 130 es tan complicado como abrir un explorer y pegar un link en el explorer la licencia no es más que eso no hay que hacer ninguna peripecia ni bajarse un software especial ni nada por el estilo nos va a llegar una llave que son una serie de códigos en un link en el cual ustedes cuando tengan conectividad puripé contra el equipo van a poner ese link en el explorer y directamente queda actualizado en un segundo el equipo o sea que es totalmente instantánea la licencia bien en cámaras de seguridad para una ciudad se necesita utilizar frecuencia licenciada no necesariamente algunos pliegos lo requieren algunos pliegos ya están especificados para trabajar con licencia 49 porque el municipio se va a encargar de pedir esa licencia porque no quiere tener líos de interferencia y porque sabe que solo él puede trabajar en 49 con lo cual lo único que nos quedaría trabajar es con la serie PMP 400 que estuvimos viendo que es la única que trabaja en 49 ahora bien la realidad que nosotros estamos viviendo todos los proyectos que hemos cerrado en comunas y proyectos de 10 20 cámaras en municipios chicos del interior los hemos estado cerrando con PMP 605 no te diría en 5758 porque es una frecuencia donde generalmente hay proveedores inalámbricos sino que nos metemos en 5.4 y en 5.2 los costos son los mismos simplemente nos estamos yendo a equipos de otra frecuencia para evitarnos futuras interferencias así que no necesariamente no es obligación laburar en 49 puedo tranquilamente ofrecer esos equipos en 5.2 en 5.4 o en 5.758 para cualquier solución de video seguridad bien ¿puedo conectar dos PMP 105 como cliente y AP? si en realidad si vos compras o adquirís dos PMP 105 AP o sea el AP tiene la posibilidad de trabajar como cliente a su vez con lo cual podés poner a uno a trabajar en modo AP y el otro cliente pero solamente podés hacer eso con los access points o sea si compras un cliente no vas a poder ponerlo nunca ni con una actualización de firmware ni nada a trabajar como access point el AP si tiene la posibilidad de trabajar como cliente debo extender la línea de teléfono análoga 6 kilómetros voy a llevar voz y dato ¿qué AP me recomendás? bien si son 6 kilómetros nada más podrías trabajar tranquilamente con un AP PMP 105 con un cliente y con lens en ambos con un lens en cada uno que eso te da una cobertura de hasta 16 kilómetros como para asegurarte que el enlace sea perfecto así que no no habría ningún problema en trabajar de esa manera y es una solución súper robusta y que te va a salir dos mangos también siempre tengamos en cuenta que esos 6 kilómetros hacemos referencia a la línea de vista ¿no? si trabajamos con el PMP 105 siempre tienen que ser resoluciones de línea de vista los 14 megabits son half duplex o full duplex son half duplex en wireless siempre vamos a hablar prácticamente en el 99% de los casos de half duplex lo que tiene Motorola a cambio estos equipos a diferencia de otro es que podemos manejar la simetría del enlace ¿qué significa esto? que esto podemos decir que vayan 10, 12 megas para un lado y 2 megas para el otro 10, 12 megas de bajada 2 megas de subida con lo cual eso empieza a ser una digamos una muy buena implementación un muy buen aprovechamiento del ancho banda en el caso de un ISP es todo ancho banda de bajada prácticamente van a tener un 70-80% del transporte de bajada con lo cual lo van a poder manejar simplemente con un tilde desde el lado del access point bien quedan algunas consultas para un punto a punto se utilizan 2 pmp 105 para un punto a punto depende la distancia o sea hay punto a punto o sea está la solución punto a punto de Motorola que es específicamente para eso o sea en Motorola tenemos equipos para multipunto y equipos para punto a punto se pueden utilizar equipos multipunto para hacer punto a punto si si las distancias son cortas relativamente pueden utilizar como dije anteriormente contesté una pregunta similar una p 105 y un SM podrían llegar a una cobertura de 16 kilómetros o más pero habría que ver el caso puntual del traupo que necesitas la distancia y como es todo porque capaz que tengas que caer en una solución directamente punto a punto no multipunto bien el pmp-105 es nlos no pmp-105 requiere línea de vista totalmente despejada para funcionar el lens funciona en 2.4 no el lens funciona solo en 5 GHz el que funciona en 2.4 y en 5 GHz es el reflector grande pasivo pmp-430 es similar al pmp-105 con límite por cantidad de clientes no la única serie que tiene la limitante en la cantidad de clientes es la serie pmp-105 los demás AP sea de la línea que fuere soportan hasta 200 clientes conectados en simultáneo al actualizar por licencia se pierde la configuración de los equipos o solo se amplía la cantidad de clientes solo se amplía la cantidad de clientes es una actualización de trauput nada más que eso para transmitir línea telefónica analógica por enlace ¿necesitará los gateway? sí efectivamente esto es un enlace IP con lo cual necesitas los gateway FXS y FXO en los extremos ¿cómo manejas interferencia en el caso de las frecuencias 5.2 y 5.8? ya están ocupadas con equipos wikiti de otro proveedor en el lugar ¿es viable? ¿igual instalación igual en esa tecnología? sí ¿es viable ¿por qué? por la relación señal-ruido que yo tengo con los equipos laburan en ambientes que solamente requieren un menos 3db del señal-ruido con lo cual son muchos más robustos a la interferencia y ya te diría que es viable también por otra cosa porque vos vas a bajar todos tus equipos su wikiti del nodo y vas a poner los de Motorola y los de Motorola vas a tener reuso de frecuencia sincronización y vas a tener todas las ventajas que estuvimos viendo en la charla así que sí es viable y de hecho lo estamos haciendo con varios ISP de infraestructuras de más de mil clientes la migración ya está en curso en esos ISP bien ¿qué altura tiene que estar el AP para la cobertura de 300 metros y 3 kilómetros a la vez? en realidad ahí vamos a tener que primero va a tener que ser un AP sin lens que nos va a achicar el ángulo sino que vamos a tener que tener una aplicación en la cual el AP sea una cobertura de 60 grados por 60 grados o sea la antena interna del AP es 60 grados por 60 grados con esa información vos vas a tener que saber que posiblemente para atender clientes cercanos vas a tener que poner un AP más abajo y un AP más arriba en realidad si vos buscas una cobertura de 3 kilómetros no necesitas demasiada altura con lo cual un cliente a 300 metros lo podrías atender así que no habría problema además se pese los tiempos de latencia no los tiempos de latencia nunca se modifican la latencia siempre es igual en estos equipos lo que te va a llegar a provocar la latencia es si vos querés meter más throughput del que tenés disponible en la red así que simplemente lo que tendrías que hacer ahí es sumar otro access point o ver bien qué ancho de banda le estás ofreciendo al usuario así que pero en realidad los equipos te mantienen la latencia a través de la distancia no te decae bien al actualizar por licencia se pierde configuración de los equipos esto ya lo contesté no se pierde la configuración al actualizar el equipo para hacer un enlace de datos de unos 130 kilómetros necesito un repetidor intermedio eso ya pasaría para una solución punto a punto de Motorola en Motorola tenemos soluciones desde 56 kilómetros como mínimo hasta 300 kilómetros 250 kilómetros le vas a tener que tener en cuenta ahí que vas a necesitar sí o sí o torres de 500 y pico de metros de altura o dos cerros para esa distancia si lo quieres hacer directo o dos o tres torres intermedias para hacer los saltos pero ya no entraría dentro de lo que vemos en esta charla ya tendríamos que analizar ese caso puntual mandame un mail con el requerimiento y vemos si es factible hacer ese enlace pero estarían con la línea de punto a punto de Motorola necesito conectar una sucursal que está a 5 cuadras pero no tengo línea de vista ¿qué AP me recomendás? bien habría que ver primero analizar qué es esa no línea de vista que tenés ya que si no hay la posibilidad de generar algún rebote con alguna edificación la serie PMP430 que trabajan sin línea de vista posiblemente no te sirva así que eso es un caso puntual que hay que analizar pasar fotos del lugar darse una vuelta relevar bien cómo sería la implementación la otra posibilidad es que lo hagas en 900 MHz Motorola también tiene equipos en 900 MHz con lo cual podrías laburar sin problemas en esa frecuencia depende del throughput más de 4 Mbps el 900 MHz no vas a tener bien ¿no hay PMP430 similar al P105 con límite y por cantidad de clientes? no entendí la pregunta ¿no hay PMP430 similar al PMP105 con límite por cantidad de clientes? no, no las hay o sea ya esa serie está pensada para otro target de negocios y ya está liberado a 200 clientes y no hay una bajante de costos si pensaban en eso de una solución intermedia al PMP430 para menos clientes no, no la hay bien no hay más preguntas así que cualquier duda que tengan mándenme un mail con sus datos yo se los devolveré si tengo el tiempo con un llamado telefónico o le contestaré le contestaré el mail ahí sobre la marcha si vemos cada caso puntual espero que le haya servido y seguramente vamos a estar haciendo a futuro una que hable ya directamente de punto a punto nos enfocamos mucho en multipunto pero con el poco tiempo de una charla online no tenemos para desarrollarnos demasiado en otras cosas la próxima va a ser de punto a punto y vamos a recorrer toda la la gama de productos de Motorola en esa solución bien saludos entonces a todos damos por finalizada la sesión y y y y y y y y Gracias.